Levantarse de los muertos como nuestro Dios, a ese Dios alabamos, a ese Dios glorificamos, a él al exaltar Mi abuelita hermosa, como te extraño, que difícil ha sido vivir sin ti ¿Qué te pasa hijo? ¿Por qué estás triste? Nel jefa, aquí dos eres chido bro, lo que pasa es que no puedo creer que mira, que la abuela ya no esté con nosotros man Yo sé que estás cansando con chullito allá arriba en el cielo, pero la neta, Nel jefa, no puedo evitar que se me salgan las de cocodrilo bro Ay hijo, ay hijo, pero tienes razón, hace un año que se fue Y sabes, yo la extraño mucho, ella fue como una segunda madre para mí, era el pilar espiritual de esta casa hijo Así es, era muy buena onda la ruquita bro Benjamín, más respeto, estás hablando de tu abuelita, ay hijo y tanto que te quería, que bárbaro A chale jefa, yo sé, y tú sabes que yo era el consentido, pero la neta, todo cambió desde que se fue la agua man Pero Nel jefa, ni te agüites, aliviánate Hijo, y si tu abuela viviera y te mirara, mira como las fachas que traes Y luego esa voz de cholo que tienes, hijo, te volvería a morir la pobre viejita, nada más de verte así A chale jefa, ya vas a empezar con el mismo rollo de siempre, o sea, cámbiale ese verbo, ya aliviánate Qué bárbaro Hola mi amor, ya llegué ¿Cómo te fue mi vida? Muy mal, vengo muy cansado Ay mi amor, es que trabajas tanto, con ese trabajo nuevo que tienes, ya no tienes tiempo ni para la familia Ya, no trabajes tanto, de veras Chiro, dos, tres con mi jefe, llévesela calmado bro, pa' qué tanta chamba, ya ni lo miramos porque hasta los domingos trabajas jefe Pues alguien tiene que traer el dinero a esta casa, porque al paso que van, tú y tu hermana, no creo que tenga esperanza con ustedes Se la pasan de vagos, hasta los estudios abandonaron Ya llegué, tenía veinte llamadas en mi celular, qué famoso iris chicho Ah chale, es que ya te conozco morra, y nunca contesté a mi celular por estar tomando selfies pa'l face man ¿Y por qué tanta urgencia que viniera? Estaba con mi boyfriend Ay hija, yo le pedí que lo hiciera, es que miren, hoy se cumple un aniversario de la muerte de tu mamá Y me gustaría que fuéramos todos al panteón a llevarle flores, para honrar su memoria, ¿qué les parece? La verdad, yo estoy muy cansado, no tengo ánimos para ir al panteón Otra vez con lo mismo, se trata de la muerte de tu mamá, oye, ni siquiera para eso, qué bárbaro de veras ese trabajo, me tiene harta ya No te preocupes, no te enojes mujer, ya deberías estar acostumbrada, o qué, ya no quieres irte de compra al mall, me encanta consentirte mi vida Claro papi, nos gusta hacer buenas compras, ya no nos gusta ir al boutique de los pobres Ay chale, ¿cuál es esa tú? Pues al rost, y las tiendas por el estilo, ni al costo Ah, you're crazy, a mí con que mi jefe me siga dando lana, todo está bien chido, man Miren, vamos a hacer otra cosa, hoy en la mañana estuve revisando una caja que dejó su abuelita Y ni se imaginan lo que me encontré, déjenseles un teño Ya, espero que haya sido lana, porque digamos que necesita un poco de dinero, dos, tres, man Mmm, qué lástima que su religión no permita esas joyas, porque obvio, serían para mí ¿Qué pudo haber dejado a la abuela de valor? Ya basta, vamos a escuchar a tu mamá, ¿qué fue lo que encontraste en mi vida? ¿Te acuerdan de aquella tableta que las hermanas Dorcas de la iglesia rifaron en la conferencia? Uy, que por cierto ya pronto llega, eh, para que compren moletos Y que se sacó su abuelita Yeah ¿Qué creen? Aquí está Ah, chale, qué mal rollo Y ustedes van mucho tiempo pensando que yo se la había robado ¡Bola de pecadores! Pues con esas fachas de cholo que trae, juraba que la había robado, Gillo No, hijo Miren, lo más emocionante de esto es que también nos dejó una carta Ahí en la cual nos dice que aquí dejó unos videos dedicados a cada uno de nosotros Y como de costumbre nadie quiere salir con nosotros porque está ocupado, ¿qué le parece si la miramos y aprovechamos para recordar a nuestra hermana? Sí, vamos a mirar los videos, ¿qué les parece? Chido, ¿estás con la agua? Qué moderna la señora la viejita Oye, y eso que dijo que eran aparatos de demonio Y si era bien moderna y aprendió el sexo ahí por bien rápido, man No, miren, lo que pasa es que su abuelita ya estaba muy mayor y ella ya no podía leer la Biblia Miren, aquí la tenía en audio, aquí podía escuchar la Biblia Todos sus cantos favoritos aquí los tiene Miren, y hasta selfie se tomaba la viejita Tiene muchas fotos con sus amigos en la iglesia Ya familia, vamos a mirar el video, ya es tarde y yo tengo que regresar al trabajo ¿Qué es tu trabajo? Sí, dos, tres, ¿y qué? ¿No hay una pizza, unas palomitas de perdiz? Benjamín, no es un video de entretenimiento, hijo Es el video que te dejó la abuelita, nos dejó a cada uno Más respeto, vamos a mirarlo y ya después hacemos planes ¿Qué les parece? Ok, pero tengo hambre, jefa Ay, ok, bueno Arriben, vamos a mirar Ay, a ver si me queda bien este video, a ver Uy, qué gorda me veo Ay, no soy tanto Son los diez kilos que oficien los artistas que aumentan la pantalla Uy, los arrugas Uy, los arrugas Ay, es que desde que me oferen las cataratas Ay, no, no, no son arrugas Son las líneas de expresión A ver, a ver si me queda A ver Padre Cristo Padre Cristo Es la que escucharon con mucha atención Es que los amo tanto, pues Estas palabras son para mí Mi querida Y la pasión que llevaban Siempre activa en la iglesia El Señor se fue apagando Mi hija Pues Hija Dios No nos llamó para ser oidores de su palabra, mija Nos llamó para ser hacedores Recuerdo lo que me decían El que no vive para servir El que no vive para servir No sirva para vivir Ese era su lema, güey Necesitas regresar al Calvario Necesitas volver a la primera, Mónica Tu familia lo necesita Métete de lleno En la palabra de Dios Como lo hacías al principio Te recuerdas Cómo te emocionabas Leyendo las escrituras, mija Y con qué entusiasmo Me leías el pasaje bíblico De la entrada triunfal De Jesús a Jerusalén Oh, 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 oh En las alturas, oh sana, y en las alturas, oh sana, oh sana, oh sana al hijo de David, oh sana, oh sana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas, no diga nuestra voz en las alturas, oh sana, y en las alturas, oh sana, oh sana, oh sana al hijo de David, oh sana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, 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 Su poder maravilló, oirán las naciones lo que él hizo, templarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo bajará, bandero avanzará, y dirán quién, 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 como Jehová. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me unió, y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad, cada día me seguirán. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite él me unió, y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad, cada día me seguirán. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré, a que lo bajo que era vecino, con poder. Alabaré, a que lo bajo que era vecino, con poder. Qué hermosa escritura. Con qué alegría los apóstoles gritaban, Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos estaban agradecidos. Ellos habían sido testigos de tantos milagros que Jesús había hecho en sus vidas y con otras personas. Y dice la palabra de Dios, que si ellos hubieran callado, las mismas piedras gritarían. Y yo le decía a su abuelita, ¿y qué no soy yo más que una piedra? Al igual que los apóstoles, yo también tengo agradecimiento. Porque Jesús salvó mi vida del pecado, de la inmundicia. Entonces, ¿por qué voy a llegar a los cultos y estar cruzada de brazos? ¿Por qué no alabar al Señor si Él pagó con su sangre en la cruz? Por mí, por mis delitos y pecados. Él me ha sanado. Él me ha salvado. ¿Por qué no voy a ir corriendo al altar? Derramar lágrimas ante su presencia. Todo eso era mi vida cristiana, los primeros años. Pero luego, creí que había llegado a un nivel espiritual mayor. Y me fui desconectando de ese primer amor, de esa pasión. Y me olvidé de la alabanza. Dale, jefa, llévatela tranquila con mi abuela. No le hagas caso. Tú te sigues vistiendo y comportando como todas las hermanas apostólicas, ¿qué no? Pero, ay, hijo, es tan fácil aparentar ser una mujer apostólica. Porque con el paso del tiempo uno aprende a vestirse, a hablar. Y en la iglesia aprende a levantar las manos como lo hacen los demás. Pero nuestro corazón está vacío. Es muy fácil, hijo, podemos engañar al pastor, a los hermanos. Pero a Dios no. Y solamente él sabía que mi corazón se fue apagando ese fuego que yo tenía. ¿Saben qué es lo más triste? Que su abuelita lo sabía. Y me lo advertía, pero yo nunca quise hacerle caso. Ya, mi amor, no llores. Vamos a seguir mirando el video. Mi pequeño Benjamín. Sí, Benjamín. Mira nada más que astuto de ese diablo. Mentiroso. ¿Qué señor que tu Cristo nos reprenda? No solo te sacó del camino de Dios. Hasta se cambió el nombre y te articulizó a convertirte en ese diablo solo. Ven nomás, que falsada, mi hijo. Ay, qué bárbaro pareces payaso, mi hijo. No, tú que eres tan elegante, tan bien portado. Mírate ahora, mi niño, pero no pierdas la esperanza de que recapacites y dejes de rebelarse contra tus padres. ¿Qué nos ves? ¿Qué nos ves que al hacerlo, te estás rebelando contra Dios? ¿Le estás dando gusto a Satanás? No, mi hijo. Basta de ser juguete del derrotado, mi hijo. Levántate. Ten fe. Ten fe. Todos los jueces del Cristo que te fortalece. Estás a tiempo, mi hijo. No, tú tienes un llamado grande, mi hijo, de parte de nuestro Dios. Te lo profetizaron muchas veces. Y deje aunque no me toque mirarlo. En tu tiempo, ese llamado glorioso te va a cumplir. No pierdas más el tiempo, hija, mi hijo. Regresa, Cristo. Hijo, que el mundo no te ofrece nada bueno. Ahí solo encontrarás soledad y tristeza y hasta la muerte. Padre, ¿cómo me recuerdas esta palabra del hijo pródigo? Un hombre tenía dos hijos y un día el menor le dijo a su padre. Padre, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, hijo? ¿En qué puedo ayudarte? Padre, estoy enfadado. Estoy harto de esta vida que llevo aquí a tu lado. Tantas reglas. No puedo hacer nada de lo que yo quiero. No tengo nada de libertad. Hijo, siempre he querido lo mejor para ti y para tu hermano. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas para ser feliz? Padre, quiero ser libre. Quiero vivir. Viajar. Conocer el mundo. Vivir intensamente. Ya no quiero depender de ti para todo. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde y déjame vivir a mi manera. Hijo, tú eres mayor de edad. Yo no puedo detenerte a mi lado de la fuerza. Solo quiero que sepas que todo lo que te he dado, todo lo que hay en esta casa, se ha construido con amor para ti. Ya, ya, por favor, padre. No me entraza tanto sentimentalismo. ¿Qué no entiendes, padre? Estoy joven. Quiero vivir, conocer el mundo. Quiero construir mi propio destino. Padre, por favor, entregame mi dinero, mi herencia para irme lejos a un lugar que sea emocionante, excitante. Ya me enfadé de este lugar. Mira, si me voy, no me voy a ir solo. Un amigo se va a ir conmigo. Él tiene mucha experiencia y me ha prometido ayudarme a incrementar mis riquezas. Vas a ver, me va a ir muy bien. Voy a convertir un hombre exitoso, famoso. Y un día voy a venir aquí para que veas lo bien que me ha ido. Padre, por favor, te exijo. Entrégame mi dinero. Ya no soporto más. Está bien, hijo. No te enojes con este viejo. Dios bendiga tu vida y tu camino. Amigo. Amigo, ¿qué crees? ¿Ya? Mi padre me dio la feria. ¿Ya se la dio? ¿Qué bueno? ¿Ya se la dio? Vámonos, para poder invertir este dinero, así como tú me dijiste. No, no, no. Hay que no hablar de negocios. Ahorita es momento de festejar. Mira, vamos a ir a un lugar que te va a gustar. Es más, tómale un trago. Pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Vámonos. Vámonos, amigo. Señor, angustiada está mi alma. No permita, Señor, que el mundo y sus placeres destruyan a mi hijo. Te pido, Señor, que lo devuelvas a este hogar. Hace un año, Señor, que él se fue. Te pido que lo devuelvas a este hogar, Señor. Cuídalo donde él se encuentre. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no eres esto lo que tú anhelabas? Ya se me acabó el dinero. Nadie me ofrece licor ni drogas. Y hace varios días que no he comido nada. Tengo mucha hambre. Despreciaste las abundancias que tenías con tu padre. Ahora no te vengas a quejar. Pero tú me dijiste que me ibas a ayudar a incrementar mis riquezas. Tú fuiste el que me dijiste que vivir a un lado de mi padre era aburrido y esclavizante. ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Acaso no lo era? ¿Me vas a decir que no te delitabas con todo lo que el mundo te ofrecía? ¡Mentira! Todo esto era una gran mentira. Una ilusión. Mira ahora mi triste realidad. Todos mis amigos se fueron. Las mujeres ya no están ahí. Y ahora estoy atado a vicios que antes no tenía. Oh Dios. ¿Cómo fui a caer tan bajo y dar a la espalda a mi padre que me amaba tanto de verdad? No es verdad. Tu padre no te ama. ¿Acaso te ha buscado en todo este tiempo? A él no le interesas. Quítate. Vete. ¿Qué quieres de mí? Yo no tengo amigos. Yo no soy amigo de nadie. Yo solo busco mis propósitos. Y contigo ya lo he logrado. Mírate como te tengo. Mírate. Oh Dios. ¿Qué estoy haciendo? Esto es basura. Ya vete. Déjame y lléreme tus mentes más. Vete. Claro que me voy. Ya he terminado contigo. Mírate. Mira como te tengo. ¡Ajá! ¡Hejá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los falsos amigos pronto se marcharon Y la soledad, mi vida entera entristeció Señor perdóname, solo contra ti me quedé No merezco más llamarme, hijo de un Dios tan bueno Límpiame de mis pecados, por favor acéptame Quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré Oh Dios, que bajo he caído, que fue lo que hice Que equivocado estaba Cómo fui a despreciar lo que tenía en casa de mi padre Por vivir esta clase de vida Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí que muero de hambre Ya sé lo que haré Me regresaré a casa de mi padre Le pediré perdón Le diré, padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Solamente hazme como a uno de tus siervos Sí, eso haré Iré a casa de mi padre Le pediré perdón Eso haré Señor perdóname, solo contra ti pequé No merezco más llamarme Hijo de un Dios tan bueno Límpiame de mis pecados Por favor, acéptame Quiero volver a ser libre Sé que contigo me regocijaré Padre 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 ¿Acaso es la voz de mi hijo? Padre Hijo Perdóname, padre Perdóname He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Solamente hazme como a uno de tus siervos Perdóname, padre Perdóname Señor perdóname Solo contra ti pequé No merezco más llamarme Hijo de un Dios tan bueno Y límpiame de mis pecados Por favor, acéptame Quiero volver a ser libre Sé que contigo me regocijaré Sé que contigo me regocijaré Hijo Vamos a casa para que cambies tu ropa y tu calzado Prepararemos tu comida favorita porque hoy estamos de fiesta Gracias, padre Gracias Te amo, padre ¿Qué está pasando? Su hermano menor ha regresado ¿Qué? Sí, pase Lo están esperando Claro que no entraré Hijo Qué bueno que llegaste Estamos de fiesta Tu hermano ha regresado Vamos para que lo abraces y celebres con nosotros Padre, estoy molesto contigo Tantos años que te he servido Me he hecho cargo de todos tus negocios Nunca te he desobedecido en nada Y jamás me has hecho una fiesta Para disfrutar con mis amistades No entiendo Luego llega Este, tu hijo Que se ha gastado todos tus bienes Con rameras Y lo recibes así Hijo mío Tú siempre has estado a mi lado Todo cuanto tengo es tuyo Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este, tu hermano Había muerto Mas ha revivido Se había extraviado Mas es hallado Chale con mi abuelita Ahora sí que se me salieron las de cocodrilo, man Ay, chamaco llorón Ruth, déjen paz a tu hermanito Sí, soy llorón Cómo no llorar Si mi abuela me hizo recordar tantas cosas Le prometí que iba a cambiar Que regresaría a la iglesia Pero no lo he cumplido Y la verdad no me atrevo Me siento sucio Al igual que el hijo pródigo Yo no soy digno de regresar a mi Padre Celestial Benjamín Nadie somos dignos El único digno es Él Benjamín Dios nos amó Él es misericordia Hijo Jesús Nunca va a despreciar Un corazón arrepentido Y humillado Hijo Amá Ya no quiero ser cholo La verdad Cambié mi vestimenta Y manera de hablar Solo para llamar su atención Y ser aceptado con mis amigos Pero nunca he consumido drogas Las pocas veces que estuve a punto de hacerlo Algo me lo impidió Y ahora sé que Dios siempre estuvo ahí Librándome Cuidándome para que no me perdiera Qué bueno hijo Y yo sin darme cuenta Perdóname por tantas veces que te llamé marihuana Pensando de ti lo peor Yo solo quería llamar su atención ¿Podemos seguir mirando este aburrido video por favor? Ay Dios Qué insensible eres de veras Creo que mi mamá nos está dando una gran lección Tienen razón Vamos a continuar Ahora quiero hablarte a ti mi hijo Quiero decirte Cuánto te amo Dios me concedió verte crecer Casarte Y convertirte en un hombre trabajador Responsable con tu familia Traté de irte siempre a los pies de Jesús Te enseñé la buena doctrina Un solo Dios Una fe y un bautismo Anhelé De lo más profundo de mi corazón Que tú y tu familia Se enamoraran de Jesús Como lo estoy yo de él Fuiste el regalo más hermoso Que Dios nos dio a tu papá y a mí Hijo Fue testigo de tus logros Y también me di cuenta Que esa vida abundante Poco a poco Te empezó a alejar del camino de Dios Quiero recordarte Quiero recordarte Cuánto te ama el Señor Él derramó en el Calvario Su sangre Por ti Y por mí Hijo Estás despreciando El enorme sacrificio Por una vida llena de lujos Y comodidades No es eso lo que yo traté de sentar en ti Hijo Aún recuerdo Cuando eras niño Que te gustaba leer los evangelios Y llorando me decías ¿Cómo pudieron hacerle eso a Jesús? ¿Cómo pudieron lastimarlo tanto? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Cómo pudieron clavarle En esas manos En esa cruz Escupirlos Ponerle una corona de espinas Mamá ¿Cómo pudieron hacerlo? Involado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento Importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él Fue por él O por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado Y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre al Calvario Y del Calvario Y del Calvario A mí A mí Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Y que me redime Y que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica 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 Y que me purifica Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre De Jesús Y que me purifica Sangre que me purifica Merda Así que me purifica ¿tú qué dices que derribas el templo de Dios y entre ellas lo reedificas? desciende ahora de esa cruz el Cristo Rey de Israel desciende ahora de esa cruz para que veamos y creamos Elí Elí Mujer de ahí tu hijo hijo de ahí tu madre padre padre perdónalos no sabes lo que haces tengo sed padre padre en tus manos encomiendo mi espíritu no 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 y yo quien debería ser el pilar espiritual de esta casa fui el primero oh Dios mío perdóname necesito regresar a ti si mi vida es tiempo de regresar a los pies de Jesús ay que oso puro estrés con ustedes vamos a seguir mirando el video por favor ay Ruth está bien hija porque falta el tuyo mi princesita mi querida Ruth quiero decirte que te amo que nunca hubo un día de mi vida en que no estuvieras en mis oraciones yo siempre miré en ti a una joven llena de Dios una joven virtuosa con un gran misterio hija detrás de esa máscara de maquillaje y joyas puedo ver a una hermosa mujer apostólica llena de dones y talentos compartiendo del amor de Dios a otras mujeres desde pequeña te enseñó que Dios es uno y no tres no sé en qué momento el enemigo sembró en ti esa idea y tú por dejarte llevar con la vanidad de la juventud preferiste buscar un camino según más fácil con mayor libertad y te fuiste a buscar un alimento light como dicen ustedes los jóvenes y no te has dado cuenta que esa verdadera libertad la estabas perdiendo mi hija ahora estás tratada muchas cosas Ruth necesitas buscar la revelación del nombre de Jesús necesitas creer que Él es el único Dios Ruth Jesús siendo el Dios todopoderoso se humanó para morir en la cruz por ti y por mí Él no es un Cristo muerto como lo traes colgado en el pecho amiga nosotros creemos y servimos a un Cristo vivo Él resucitó entre los muertos y ahora sólo está esperando que tú lo dejes entrar en tu corazón mija ay mi niña no hay pasaje bíblico más glorioso que el que narra lo que ocurrió aquella mañana en Jerusalén el que no hay no hay no hay no hay no hay no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí está muy clara la escritura! ¡El bautismo es en los tres nombres! No sé por qué la abuela me trató de confundir. Ruth, la confundida eres tú. No se necesita ir a la universidad para entender que los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Ruth, Jesús les dice, bautícenlos en el nombre, no en los nombres. ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre y en el cual podemos ser salvos? Pues en el nombre de Jesús, pero... ¿Qué tristeza me das que no puedas entenderlo? ¿En qué nombre bautizaron los apóstoles? Tú conoces la palabra. ¡En el nombre de Jesús! Entonces, ¿tú crees que la Biblia tiene error y que los apóstoles se equivocaron? ¡Claro que no! Porque dejaría de ser la palabra de Dios. Lo que mi abuela quiere decirnos es que no hay tres dioses. Juan en Apocalipsis dice que miró un trono y en el trono uno, no tres. ¿Y tú crees que si fueran tres, que el pueblo de Israel que siempre creyó en un solo Dios, aceptaría una supuesta trinidad? Cuando el principal mandamiento es, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Pues tienes razón, Gillo. Siempre he sabido que solamente en Jesús podemos ser salvos. Que Él es el Dios todopoderoso. Pero mira, es que es más fácil en la iglesia que voy. Puedo usar maquillaje, puedo usar joyas, puedo usar pantalón y todavía puedo servir a mi Dios. Ay hija, mira, no se trata nada más de lo externo. Hija, se trata que no haya confusión en tu corazón. Mi amor, vamos a orar mucho para pedirle al Señor que te dé la revelación del nombre de Jesús. Lo necesitas mi amor. ¿Sí? Lo único que tú tienes que creer, que Él es el único camino a la salvación, hija. Perdónenme hijos, todo esto es mi culpa. Ustedes necesitaron guianza, ejemplo espiritual y no se los dimos. Y la verdad es que todos en esta familia hemos permitido que el diablo siembre confusión en nuestras vidas. Y lo cierto es que necesitamos regresar al Calvario. Pues yo no quiero esperar más. Desde este momento dejo de ser Guillo y vuelvo a ser Benjamín, el joven predicador. Porque tiene razón mi abuela. No voy a permitir que el diablo me robe mi identidad. Yo soy un apostólico, un hijo de Dios con un llamado poderoso. Y en el nombre de Jesús me levanto. No perderé más tiempo. Voy al culto a celebrar con los hermanos que Cristo ha resucitado. Sí, hijo. Así es. Vamos todos, familia. Necesitamos urgentemente regresar a los pies de Jesús. Vamos a la iglesia a entonar ese canto que tanto le gustaba a su abuelita. Fuente de misericordia. Vamos a la iglesia a que puestos de espía y atoren a lanzar junto con nosotros. Cantemos al Señor. Nación, fuente de misericordia. Son de justicia es su corazón. Vida eterna es la ofrenda de su gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra. A las estrellas y las visión de claridad. Y la expansión obra de sus manos habla lo que era. Más el milagro más grande del mundo. Fue el sacrificio de Jesús. Fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia. Sol de justicia es su compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Incontables son las riquezas de su alabanza. Casa de Dios. Feliz hogar e intensa luz. Indecibles son los misterios que hay que lo dan alza. Más el milagro más grande del mundo. Fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. 41. Más el milagro más grande del mundo. Vida eternal es la ofrenda de su gloria, dulce esperanza que hiela al corazón. Aleluya, gloria a Dios, verdaderamente hemos presenciado lo que es la misericordia de Dios. Es una fuente inagotable de misericordia que todavía está fluyendo, estimado amigo, está fluyendo hacia usted. Y si usted como el hijo pródigo se ha desviado y pensará, ¿podré regresar? ¿Habrá otra oportunidad para mí? Sí, sí la hay. Y para los que estamos muy cómodos, en este drama hubo para todos. Nos llevó parejos a todos, ¿no creen ustedes? Para los que estamos muy cómodos en Cristo, muy relajados, nos habla también. Aquella abuelita hablando de casi desde la tumba hermano, desde la gloria. Como amonestando todavía, sigan adelante, sírvanle al Señor. No en mediocridad, sino en una verdadera entrega a Él. Yo siento la presencia de Dios. Siento a un Cristo, en estos momentos con los brazos abiertos, diciendo yo no te rechazo. Yo no estoy aquí para castigarte, estoy aquí para recibirte, para restaurarte, para sanarte, para libertarte. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo soy uno de esos? ¿Puedo pasar? Sí, véngase, pase. Pase en estos momentos. Pase. Pase. Venga. Cristo lo ama. Cristo tiene misericordia. Todo esto lo hizo el Señor por amor. De tal, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Más tenga la vida eterna. ¿Habrá hermanos que quisieran pasar para encender la chispa otra vez? Porque estamos entrando en los 50 días de consagración, de oración, de ayuno. Sería muy propicio y oportuno que usted pasara a encender ese corazón de nuevo. ¿Qué le parece? Vengase hermano, vengase hermana. Vengase, dígale Señor. Enciéndeme de nuevo. Enciende la pasión dentro de mi corazón. Vengase, los esperamos. Hermanos. Visitas. Personas que en un tiempo le servían a Dios. Y preguntarán, ¿Habrá otra oportunidad para mí? Él es el Dios de la segunda oportunidad. Mira, están pasando, están pasando, están pasando. ¿Dónde está la hermana Elsa? ¿Qué no es? Este es el objetivo, hermana. ¿Verdad que sí? Este es el objetivo del drama y de la presentación. Que la gente venga a conocer al Señor. Mira qué hermosa gente. Vamos a necesitar ayuda aquí de los ministros y de hermanos que sientan una carga por la gente. Orar por ellos. Aquí está un joven, miren. Este joven necesita que alguien ore por él. Aquí hay personas, familias enteras. Y estamos todavía invitando y llamando a aquellos que quieran pasar. Visitas que no conocen a Cristo todavía. Hermanos que sí lo conocen pero que necesitan que se encienda algo de nuevo en su corazón. Y los pródigos que en un tiempo les servían. Y que el Señor los espera para darles otra oportunidad. Véngase usted también, véngase. Hay lugar aquí para usted. Mientras que el equipo de alabanza sigue cantando esta hermosa alabanza. Pueblo de Dios, ayúdenme. Levanten tus manos. Hay que orar por esta gente que está aquí en el altar. Ah, sí. Glorifícate, Señor. Toca a estas personas que vienen contritos y humillados. Es la ofrenda de su gloria. Dulce esperanza. Yo recuerdo cuando yo vine un día así. ¿Recuerda usted? Cuando usted hizo también y caminó hacia un altar como este. Y tuvimos un encuentro con un Cristo de amor, un Cristo de misericordia, un Cristo de compasión. Aquí está ese Cristo en esta tarde. Sol de justicia es su compasión. Aleluya, aleluya, aleluya. Vida eterna. Vida eterna. Es la ofrenda de su gloria. Es la ofrenda de su gloria. Es la ofrenda de su gloria. Dulce esperanza. Que hielo al corazón. Sigan cantándolo, sigan cantándolo, por favor. Oh, manantial. Este es un manantial que viene desde el cielo. Un manantial de amor. Un manantial de misericordia. Jesús. Un manantial de misericordia. Un manantial de misericordia. Aleluya. Un manantial de misericordia. Una vida eterna. Esa venta de su gloria Alabado sea tu nombre Luz de esperanza Que venga el corazón Luz de esperanza Como a cantar En tener misericordia Sol de justicia Con pasión Con pasión Señor Con pasión Aleluya Aleluya Que venga el corazón Yo no sé quién fue el compositor De este himno Pero me puedo imaginar Que cuando lo estaba escribiendo En su mente y en su corazón Podía ver En él un manantial De la misericordia De Dios Del amor De Dios Y es lo que escribió Oh manantial Oh manantial Fuente De misericordia Algo que fluye Algo que no tiene fin Eso es lo que es Eso es lo que es La misericordia Que vino Que vino a saturar Que vino a saturar mi alma Vino a refrescarme A darme de beber Esa fuente Inagotable de vida Recuerda Recuerda A mi nunca se me va a olvidar eso Como el Señor me dio de beber Marzo 24 1973 En una convención distrital Aquí en Phoenix Esa noche Yo pude experimentar Ese manantial Esa fuente De misericordia Como se está experimentando Aquí en esta tarde Aleluya Sol de justicia Ese sol de justicia Ese sol de justicia Ese sol de justicia Se llama Jesucristo Esa es Su compasión Esa es una profecía De Malaquías Dice que se levantará El sol de justicia Es Jesucristo El sol de justicia Es la ofrenda Es la ofrenda De justicia Y para que es el sol El sol indica Un nuevo amanecer Un nuevo día Aleluya En Cristo En Cristo Hay un nuevo día Aleluya Aleluya Si usted no más Si usted no más pudiera ver aquí Lo que estamos viendo nosotros La misericordia de Dios En acción Yo soy Si usted no más Si usted no más Si usted no más ¿Ese es su familia? ¿Ese es su familia? Están aquí estos muchachos, parientes del hermano Joe Torres, sintiendo la misericordia y el amor de Dios. Dios está en todo lugar. Pero hoy hemos presenciado esta obra, este drama que nos ha hablado a todos. Queremos agradecer a la hermana Elsa Contreras y todo el elenco de participantes que participaron también. Un aplauso hermanos. ¡Wow! ¡Qué bien presentado! ¡Muy bien presentado! ¡Felicidades a todos! Y a los que vinimos, salimos con la copa rebosando. Salimos con el corazón lleno, entendiendo cómo nos ama el Señor. ¡Cómo me ama Jesucristo! ¿Quién puede decir amén a esto? Brother Eric, come here. Vamos a orar por el hermano Eric Morgan. Este jueves va a salir con más de 100 jóvenes. ¿Am I right? A Kenya, África. A Tanzania y Kenya, África. Van a ir a ministrar. Hasta van a llevar aparatos para producir agua potable. Porque allá no la tienen. Van a llevar aparatos para purificar el agua. Fíjense nomás hermanos. Las necesidades que hay por esos países. Pero sobre todo van a ir a predicar el mensaje apostólico. Más de 100 jóvenes con grupo de adultos y directores. Esta es la segunda vez que va el hermano Eric. El año pasado fue. Y él me suplicó si podíamos orar por él. Ya este jueves se va. Voy a pedir a los ministros que pasen. Los ministros que puedan. Y me ayuden y ponen las manos aquí al hermano Eric Morgan. Y vamos a despacharlo. Con la bendición de Dios. Y de la primera de Phoenix. Padre en estos momentos. Tú conoces el esfuerzo. Que se hace. Estas brigadas. Brigadas de jóvenes. Equipos de jóvenes. Que van a ministrar en estos países africanos. Llévalos con todo bien. Úsalos y úngelos. Con tu poder. Lleva a nuestro hermano Eric. Él es de aquí. Él es uno de los nuestros. Líbralo de todo peligro. Acampa tus ángeles alrededor de él. Y el grupo que va con él también. Te lo encomendamos. En el nombre poderoso. De Jesucristo. Mañana. Hermano usted ya escogió su día de ayuno. Usted sabe que día le toca. Vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a buscar el rostro de Dios. Primera de Phoenix. Todos los domingos. De aquí al. Al domingo de Pentecostés. Van a ser domingos de ayuno. Con matutinos. No desayuno. Ayuno. Ayuno. Y vamos a estar aquí. Vamos a tener diferentes actividades. Vamos a tener. Hermanos. Avivamientos de oración. Vamos a tener un ayuno. De entretenimiento. Donde vamos a apagar la tele. Paz de Cristo. Las computadoras. Nos vamos a despedir. Por una semana. De las. De las redes sociales. Porque vamos a buscar. El rostro del Señor. Con la familia. Y vamos a pedir al Señor. Que él venga. Saben que hermanos. Jesucristo ya viene. Pero yo le he estado diciendo. Al Señor. Envíanos. El último avivamiento. Señor. Permítenos. La última cosecha. Antes de que tú. Vengas. Queremos ser parte. De todo esto hermanos. Amén. Porque no queremos. Pasar por lo que. Por la familia. Que vimos hoy. Queremos evitar eso. Amén. Queremos una familia. Que le sirva a Cristo. Únase con nosotros. En los 50 días. De ayuno. Y de consagración. Voy a pedir. Hermanos. Un aplauso. Al equipo de alabanza. Wow. Muchas gracias. Los músicos. Los músicos. Yo cuando tomé el micrófono hoy. Pensaba que se me iba a partir el corazón hermano. Hermana Elsa. Todo el elenco. Hermana Elsa. Dios le ha dado un don a usted. Y siga. Ayudándonos. Por favor. Y su esposo. Que es callado. Pero en los dramas. Y habla. Y sus hijos. No se digan. Voy a pedir al copastor. Hermano Anthony Romo. Que él pase. Y nos despida con una oración. Como que no, no, no. Ni nos queremos ir. Que es día tan especial. Este hermano. El día. De la resurrección. De nuestro Señor. Jesucristo. Qué bueno que pudo venir usted. Qué bueno que pude estar yo aquí. Porque hace dos años. No me iba a tocar estar aquí. Pero ahora estoy aquí. Por la gracia. Y la misericordia. Del. Señor. Va a ser el copastor. Que nos despida. Que nos diga las últimas cosas. Y nos despida con una oración. Miren el jueves. Los esperamos. Como estamos en los 50 días. Vamos a dar lecciones. Este jueves. Vamos a dar una lección. Intitulada. El poder de la oración. Y luego vamos a hablar. Del poder del ayuno. El poder de la palabra de Dios. El poder de la consecración. Por estos 50 días. Cuantos pueden decir. Gloria a Dios. Aquí está el Señor. Señor Jesucristo. Vamos a levantar nuestras manos. Una última vez. Y dándole gracias a Dios. Por todo lo que Él ha hecho. Señor Jesús. Le damos las gracias. Por tu presencia. Señor. Que hemos experimentado. En este día. Dándonos a saber. Que tú vives. Y vives para siempre. Le damos gracias. Señor. Por este drama. Que presenciamos. Señor. Por el sacrificio. El esfuerzo. Que se hizo. Señor. Vidas han sido tocadas. Señor. Por el mensaje. Por tu misericordia. Te damos gracias. Por lo que estás haciendo. Y aún. Por lo que vas a hacer. Estamos anticipando. Señor. Que en estos 50 días. Nos vas a visitar. Con mayor gloria. Mayor poder. Señor. Levante. Un ejército. De guerreros. De oración. De intercesión. De ayuno. De buscarte. Señor. De todo corazón. Y has prometido. Señor. Enviar. Un avivamiento. Señor. Sobre esta tierra. Señor. Sigue obrando. En nuestras vidas. Despídelo Señor. Ahora es el lugar. Pero nunca. Tu presencia. En el nombre de Jesús. De lo pedimos todo. Amén. Y amén. Hermanos. Dios los bendiga. Quedamos despedidos. Que sigan celebrando este día. Con su familia. Sus amigos. Sus seres queridos. Dios los bendiga. Estamos despedidos. El jueves. Los esperamos. Y el domingo. A las seis de la mañana. Los esperamos. En el matutino. También tenemos. Las dos. Las damas. Tienen su. Conferencia. Viernes. Y sábado. Todavía hay tiempo. Para registrarse. Todavía hay tiempo. Para registrarse. Hermanas. Si no se ha registrado. Todavía. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.